Claro, casi 200 conductores han sido enviados al Torito de la Ciudad de México entre el viernes 31 de marzo y el miércoles 5 de abril. En promedio, 33 autos por día. Además, 193 autos se han ido al Corralón. Mientras tanto, hay ley seca en cinco alcaldías de la capital mexicana. En Iztapalapa y la Venuseno Carranza se mantendrá hasta mañana 8 de abril, pero en la alcaldía de Coajimalpa, la Magdalena Contreras, justamente Itlahuac, se terminará hasta el próximo domingo. Pero hay que recordar que el límite máximo para conducir es de 0.8 gramos de alcohol por cada litro de sangre o bien 0.4 miligramos por litro en el caso de aire expirado. Esas concentraciones dependen totalmente del sexo de la persona, del peso, del tipo de bebida y si se toma con el estómago vacío, por ejemplo. Y justamente un hombre que pesa 80 kilos solamente podría tomar una copa para librarse del alcoholímetro. Para hacer este cálculo, los Centros de Investigación Juvenil de la Secretaría de Salud cuentan con un simulador web que puede consultar en el sitio www.gov.mx-salud-cij. En unos momentos más regresamos a la alcaldía de Iztapalapa. Hay mucho movimiento en este Viernes Santo en la capital del país. Platíquenos desde dónde va a celebrar este Viernes Santo, conmemorar en familia, hasta en la playa de visita, de vacaciones. Platíquenos a través de las redes sociales, arroba aztecanoticias o arroba tv aquí entre nos en Twitter. Al regresar, envistieron el auto en el que viajaba un criminal y lograron su detención. Los detalles de este arresto en unos momentitos más aquí entre nos. Gracias por continuar con nosotros en Los Echos de aquí entre. Juanma, sobre la desaparición de dos grupos de personas en Matehua. En este caso, hay discrepancias entre la Fiscalía de San Luis Potosí. Durante una persecución en Culiacán, en el final. Vivo, siguieron los operativos de verificación en presas que ofrecen. En materia de seguridad y justicia. Aquí hoy. Media senador. Esta madrugada sofocaron el incendio que comenzó ayer por la noche en la Central de Abasto de la Ciudad de México. Nuestro compañero Óscar Mendoza está en la zona con un balance de todos los daños. Buenos días, ¿cómo se ve a estas horas de la mañana la situación por allá? Con mucho gusto. Continuamos en este punto de la Central de Abastos. Y es que como bien lo metes, que vienen por productos a este lugar. Por lo pronto, pues es la situación que tenemos, Dani. Y nosotros continuamos en este punto. Óscar, muchísimas gracias. Justamente la jefa de gobierno estará el día de mañana revisando toda la situación en la Central de Abasto. Gracias por tu reporte, Óscar. Claro que sí, buenos días. Muy buenos días. Acompañando, completamente vivo. Gracias a todos. Gracias, Juanma. Gracias, gracias. Nos vemos el lunes. Con más hechos aquí entre nos. Chau, chau, cuídense mucho. Hasta luego.